saludos yo soy fresa torres y ya con ustedes para llevarle una información sumamente importante humana y selectiva a través del mundo latino por aquí por tv quisqueya llegando a todos los eeuu también en la república dominicana vega tv síganos en nuestras redes sociales señores y ya nuestro equipo de noticia está listo para informarle de todo lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas y yo con un panorama sumamente hermoso disfrutando de la vida de la naturaleza de lo que en nuestro dios nuestro creador nos ha dado además aprovechando el tiempo que tenemos que es verano un verano sumamente caluroso pero nos encanta el calor el calor sobre todo que nos da nuestra gente cada vez que salimos a la calle pues nos externan la importancia de que un medio como este esté al servicio de la comunidad y justamente nosotros queremos darle dos buenas noticias en el día de hoy que se está implementando en los eeuu primero nuestro alcalde el señor eric adam pues a partir de ahora todos aquello esto es muy importante que ustedes sepan nuestros queridos televidentes población en sentido general todas aquellas personas que estén ilegal en los eeuu que vivan en nueva york que vivan en nueva york pues pueden tener acceso a seguro médico a salud porque es lo que dice nuestro alcalde eric adam es mejor prevenir que lamentar también en los eeuu las autoridades implementaron un operativo llamada estrella del norte para de esta forma apresar a estos delincuentes peligrosos como lo denominan las autoridades de los eeuu y ya en este primer operativo van más de mil quinientos personas sumamente peligrosas que han asesinado violado arroba han hecho robos a grandes escalas y ya están de nuevo detenidos estaban prófugo de la justicia de los eeuu esperamos que cuando lleguen ante un juez el juez entienda ante qué persona está que no lo tiren de nuevo a las calles como es lo que está sucediendo en este momento señores también el presidente de la república dominicana luis abinader en el día de ayer pues a través del decreto treinta y dos veintidós crea las pymes y crea una dependencia para que más de dieciocho instituciones puedan ser proveedores del estado a través de las mi pyme esto es sumamente importante interesante porque viene a darle la mano a nuestros productores en la república dominicana por otro lado el ministro de gran bretaña finalmente en el día de hoy ha tenido que dimitir ustedes saben que son muchos los escándalos en lo que este personaje se ha visto involucrado boris johnson le ha quedado realmente muy grande el cargo pero finalmente el pueblo británico le ha pedido que renuncie una y dos y tres veces finalmente fue escuchado así que bienvenidos una vez más a mundo latino por aquí por nuestra casa tú el que más necesita que sale cada día a buscar la comida de tu familia que durante mucho tiempo sentirte que nadie te escuchaba para el presidente a primero tú por eso ante la crisis internacional tomó medidas para protegerte y que no te falte nada él está trabajando para ti por ti y tu familia él no se olvida de ti te pone alante no te va a faltar nada porque para él primero va tú primero tu familia primero tu futuro primero tú presidencia de la república dominicana hoy junto con el alcalde eric arden con la policía de la ciudad nueva york nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo cuatro millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en nueve idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguro los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a cinco millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad y de inmediato las noticias en desarrollo aquí en mundo latino con fresa torres y conmigo un gran equipo de periodistas técnicos que hacen posible que lleguemos todos los días a sus hogares en esta media hora señores queremos informarle a nuestra población de nueva york justamente los neoyorquinos recién llegado a la gran manzana ya no tendrán que esperar seis meses para ser protegido por el sistema de salud a través de el programa new yorker así lo ha informado las autoridades de la alcaldía en el día de ayer y justamente ya se han beneficiado bajo este programa más de 100 mil habitantes y es justamente gracias a un cambio de los requisitos de la ciudad para poder acceder al programa de cuidado médico lanzado desde el 2019 pero ahora desde el primer día cualquier persona que llegue a los cinco condados que debido a sus bajos ingresos o a su situación migratoria que no puedan pagar o no puedan tramitar una póliza de cobertura de seguro pues a partir de ahora lo podrán hacer y así lo anunciado este miércoles el señor manuel castro comisionado de la oficina de asuntos de migrantes de la alcaldía de inmediato nosotros vamos a conectar con nuestro equipo que estuvo allí cubriendo este evento que sea el mismo el señor castro que diga qué es lo que va a pasar a partir de ahora con las personas que no pueden tener seguro médico queremos que el mensaje sea muy claro hay mucha conclusión y también estigma hay muchas diferencias entre hospitales hay hospitales privados y hospitales de gobierno el mensaje hoy es que hay hospitales de gobierno que existe cuidado de calidad donde pueden ver al doctor jiménez y otros doctores que les importa mucho a nuestra comunidad que no les dé miedo que no es que no les digan mala información vengan con ustedes mismos vean el cuidado que existe pero necesitamos el apoyo de todos ustedes de la comunidad de los líderes comunitarios de los medios de prensa para que esta información llegue clara el señor castro también avanzó que el motivo por el que el alcalde toma esta decisión es para que más personas puedan adquirir el seguro médico y cuidar más su salud quiero decir que eliminamos la necesidad de 16 meses en nueva york para acceder a este programa porque queremos mandar un mensaje muy claro a la comunidad inmigrante que en el momento que esté usted aquí en nueva york usted es un yorkino y puede tener acceso a el cuidado de salud y es importante no solamente decir que esto es accesible a pesar de cualquier estatus migratorio pero también ahora a pesar de cuánto tiempo tenga viviendo aquí en nueva york así que no es necesario esperar los seis meses ahora puede acceder a este programa mientras que el doctor jonathan jiménez pues también le hace un llamado a la población que acudan a inscribirse en este seguro médico y que lo hagan antes de que tengan que llegar a la sala de emergencia que para acceder al programa pueden ir a una de nuestras clínicas hospitales pero también pueden ir a visitar a nuestros colaboradores en la comunidad hay muchas organizaciones sin fines de lucro que están trabajando día y noche para asegurarse de que la comunidad inmigrante sepa que tienen derecho al cuidado médico y también pueden acceder al programa a través de ellos que están haciendo ese trabajo inscribiendo personas todos los días New Yorker es un programa de acceso a la atención médica que garantiza servicios gratuitos y de bajo costo ofrecidos en 11 hospitales públicos de la ciudad de nueva york la población que necesite este servicio de salud puede llamar en línea a new yorker o al 6 4 6 6 9 2 2 2 2 73 además puede hacerlo a través de 22 organizaciones comunitarias también puede llamar a la línea 3 11 y pedir ayuda y además más información sobre este programa que se pone al servicio de la población más necesitada aquí en la ciudad de nueva york así que nosotros felicitamos a las autoridades de la alcaldía por esta decisión tan importante de ayudar a lo más desposeído continuamos con más de este subespacio mundo latino continuamos con más de este subespacio mundo latino por aquí por nuestro canal de tv quisqueya llegando a todos los estados unidos por diferentes cables también la república dominicanos en nuestras redes sociales una buena noticia que queremos compartir con ustedes de el gobierno de la república dominicana encabezado por luis abinader justamente pues ayer en el palacio nacional pues ha anunciado un decreto 3122 que permitirá a los micros y pequeños medianos de la milScale de laaledid por los procesos de ease y mezclanidad cortown centers en lacesoria nacionales de las unidades cultural de la economía convencional en la arturia needed o hermosas tres a sectores sensibles en el país. Así pues lo ha dicho el presidente Luis Abinader en el día de ayer. Señor director, vamos a corte con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Con esta política ponemos en el más alto nivel lo hecho en República Dominicana, lo fabricado por nuestra gente. A través de estas instituciones de índole social se lo ponemos a disposición de los grupos vulnerables y de los más desfavorecidos. Para el gobierno dominicano, para este gobierno, no hay logro más reconfortante que los dominicanos puedan mejorar sus condiciones de vida y su bienestar. Nosotros creemos que las compras públicas pueden ser utilizadas como una herramienta para el desarrollo de los sectores productivos y esta política tiene un trasfondo muy noble, pero también muy necesario. Que un niño de una escuela pública puede usar un uniforme confeccionado por un pequeño productor textilero es una ganancia compartida para todos. Que las camas y muebles que se utilicen en un asilo de ancianos provengan de las manos laboriosas de un fabricante de muebles pequeño-mediano es un sueño hecho realidad. Que las raciones alimenticias entregadas a grupos de extrema pobreza de las provincias fronterizas sean producidas por microempresarios agroindustriales dominicanos esa es nuestra máxima aspiración. Esta política contribuirá sin duda en gran medida a lograr un desarrollo industrial inclusivo y sostenible en nuestro país. Con esta iniciativa cumplimos con la mejora del acceso al mercado de las industrias uno de los grandes clamores que motivaron a la conformación de la mesa presidencial de industrialización en el inicio de nuestra gestión. La disposición del referido decreto abarca el plan social de la presidencia programa Súperate, Instituto Nacional de Bienestar Infantil, Política Nacional de Servicios Nacional entre otras instituciones que trabajan a favor de los más deposeídos. Continuamos con más de este subespacio Mundo Latino y ahora justamente vamos nosotros a conectar desde la República Dominicana a Gran Bretaña pues en el día de hoy el primer ministro de este país después de diferentes escándalos recuerden ustedes que se le acusó cuando el COVID-19 estaba en plenitud donde él supuestamente organizaba fiestas entre otras cosas que vienen con las fiestas y no sale de un escándalo Boris Johnson. Así que lamentablemente en el día de hoy él se despide y dice que le encantaba este puesto pero que el puesto a él realmente le quedó demasiado grande. Señor director vamos a conectar a Gran Bretaña para que nuestro público aquí en Mundo Latino sepa de qué se trata esto y que otros políticos entiendan la magnitud de esta situación. Cuando el pueblo dijo no, es no. Boris Johnson dimite como líder conservador británico. Así lo anunció el jueves pero seguirá en el cargo de primer ministro hasta que sea elegido su sucesor. Sé que habrá muchas personas que se sientan aliviadas y tal vez bastantes que también se sientan decepcionadas. Y quiero que sepan lo triste que estoy por dejar el mejor trabajo del mundo. El partido conservador deberá ahora elegir durante el verano a un nuevo dirigente para reemplazar a Johnson probablemente a partir de octubre como su líder y por consiguiente como jefe de gobierno. Mientras tanto, el controvertido Johnson se declaró determinado a seguir dirigiendo al país y para dejarlo claro el jueves nombró a nuevos ministros y secretarios de Estado para reemplazar a la luz de dimisionarios. Por encima de todo, quiero agradecerles a ustedes, el público británico, el inmenso privilegio que me han concedido. Y quiero que sepan que desde ahora y hasta que el nuevo primer ministro esté en su puesto, sus intereses serán atendidos y el gobierno del país se llevará a cabo. Los acontecimientos se aceleraron a primera hora del jueves cuando ya habían dimitido casi 60 miembros del gobierno de Johnson en una incesante sangría que comenzó el martes con dos pesos pesados, el ministro de Finanzas y el de Sanidad. Continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por aquí, por nuestro canal de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables. Síganos en Mundo News Canal 1, suscríbanse y dennos like, señores. Muy buena noticia es la que le vamos a compartir hoy, pues el presidente de los Estados Unidos conjuntamente con las diferentes autoridades que tienen que ver con la seguridad nacional, pues han implementado un operativo, un operativo Estrella del Norte, así se denomina Operación Estrella del Norte, donde ya van más de 1.500 personas apresadas, entre ellos criminales, sumamente peligrosos según la nota, que estaban fugitivo, que estaban fugitivo de la ley, entre ellos criminales violentos, delincuentes sexuales, pandilleros, anunciaron las autoridades este miércoles de aquí de los Estados Unidos. La iniciativa denominada Operación Estrella del Norte fue llevada a cabo por el servicio de alguaciles de los Estados Unidos a lo largo y ancho del mes de junio por todos los Estados Unidos y se enfocó en 10 centros urbanos que han experimentado un notable aumento en las cifras de homicidios y de tiroteos en los últimos años. Las autoridades implementaron este operativo, sobre todo en Chicago, en Houston, en Indianópolis, en Los Ángeles, en Philadelphia, en Washington, también en la ciudad de Nueva York, entre otras ciudades. Esto es muy importante que lo sigan haciendo porque es de la única forma que las autoridades de los Estados Unidos pueden bajar la criminalidad que la verdad se ha convertido en el cáncer que está comiéndose la sociedad de los Estados Unidos. Porque todos los días, señores, se arma un tiroteo sangriento, todos los días hay que llevarles a ustedes noticias de esta índole. Hay que decir los últimos más notables son los de Illinois, que fue ahora el más reciente. El 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, un día tan sagrado, pero este joven quiso empañar y sobre todo que sea recordado este evento, porque ellos no actúan al azar, ellos lo hacen a propósito. También tenemos que recordarles lo de Ubalde, donde 19 niños perdieron la vida, más dos profesores. También en el último tiroteo de aquí, de Búfalo, en la ciudad de Nueva York. Y todos estos tiroteos, de alguna forma, las autoridades tienen que contrarrestarla. Tienen que seguir haciéndolo, tienen que seguir con los operativos y tienen que seguir desarmando a la población insensata que no respetan la vida de los demás. Continuamos. Bueno, señores, y la guerra entre Rusia y Ucrania continúa ardiendo como el primer día y las fuerzas rusas continúan bombardeando al pueblo de Ucrania para ellos seguir cogiendo los terrenos que les importa a los rusos. Sin importar que tantas vidas de civiles mueran cada día y también militares. De inmediato vamos a conectar con nuestro equipo Noticia que nos tiene los detalles de los avances de esta lamentable guerra y la destrucción. Nuevos bombardeos rusos en el este de Ucrania. Las fuerzas de Moscú golpearon el jueves varias localidades, entre ellas la ciudad de Kramatorsk, en su avance para terminar de conquistar la cuenca del Donbass. La explosión en la capital de la provincia de Donetsk dejó un gran cráter en un patio situado entre un hotel y edificios residenciales. Las fuerzas rusas que han avanzado estas últimas semanas en el Donbass afirman controlar toda la vecina región de Lugansk. Ahora quieren conquistar Donetsk para hacerse con el control absoluto de la cuenca minera, que ya estaba parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. El martes, misiles rusos alcanzaron y destruyeron parte del mercado en el centro de Slovyansk, donde murieron dos personas. El alcalde de la ciudad informó el miércoles que se estaban llevando a cabo tareas de evacuación. El miércoles quedaban todavía en la ciudad unas 23.000 personas de las 110.000 que vivían en ella antes de la guerra, según el funcionario, quien precisó que desde el inicio del conflicto hubo 17 fallecidos y 67 heridos. Y queremos te pedir el programa en el día de hoy con una actividad sumamente importante, colorida y con mucha alegría, como solo lo saben hacer los españoles. Volvió después de dos años la fiesta de San Fermín, donde la gente, pues después de dos años, ustedes saben por la pandemia del COVID, pues no podía celebrar esta fiesta de tanta importancia para los españoles, justamente en la ciudad de Pamplona. Y en el día de ayer, pues nunca se había visto nada igual, según narran, lo que estuvieron allí. De esta forma nosotros despedimos el programa en el día de hoy. Mañana, adiós mediante con ustedes por aquí, por TV Quisqueya y República Dominicana Vega TV. Y síganos en nuestras redes sociales. Fresa Torres tuvo el placer. Los dejamos con la fiesta de San Fermín. El centro de la ciudad de Pamplona, en España, se volvió a teñir de rojo y blanco. Las fiestas de San Fermín volvieron el miércoles tras haber sido suspendidas por dos años debido a la pandemia. El tradicional chupinazo, un petardo lanzado desde el balcón del ayuntamiento, marcó el inicio oficial de los nueve días de fiesta. La verdad que fue muy emocionante, porque después de dos años, al final todo se vive como la primera vez. El hecho de que se lo hayan dedicado a los sanitarios, me parece un detallazo. Y bueno, súper agradecidos y de verdad que muy emocionados. Y que los San Fermín de 2022 van a ser recordados toda la vida. De orígenes medievales, las fiestas de San Fermín atraen a turistas de todo el mundo. Es absolutamente loco. Nunca había visto algo así. Todo el mundo se divierte, todos toman mucho alcohol, todos se abrazan, gritan, cantan y se divierten. Las autoridades han reforzado sus medidas de seguridad contra la violencia sexual después de que una joven de 18 años sufriera una violación colectiva durante las fiestas de San Fermín en 2016, en el caso conocido como La Manada, que provocó indignación mundial. En las fiestas de San Fermín, el vino es protagonista, al igual que los encierros taurinos, en los que cientos de personas huyen de los animales hasta la Plaza de Toros de Pamplona, que este año celebra su centenario. Los animales serán rejoneados y muertos allí mismo. Esta vez a manos de grandes figuras de la fiesta taurina que participan en la feria profesional.